¡Cristiano! ¡Qué bien es el mejor! Hola, ¿qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en F1 2015 para continuar con el modo campeonato. Vamos a realizar el gran premio de Austria y bueno, he iniciado Steam para meterme al juego y he visto que había una nueva actualización, se ha instalado bastante rápido y pues lo que básicamente mientras vamos comenzando, voy comentando actualización en PC, ¿vale? En el F1 2015 de PC, hacía tiempo que, bueno, ya habíais comentado algunos que había actualizaciones, había habido ya actualizaciones de los coches, por ejemplo, de los modelos de los coches, pues ya las han actualizado aquí en PC y bueno, estábamos liderando el campeonato después de esa buena actuación en el gran premio anterior y vamos a ver en Austria, que yo creo que podemos hacer un podio, vamos a ver si se puede pelear por la victoria. He visto que han añadido también una posibilidad, esto es, por cortar las curvas, el corner cutting, corner cutting que ponía en esto las opciones que he visto, y bueno, se puede poner en stricto, no lo voy a poner, no lo voy a poner, ¿vale? No lo voy a poner porque hasta ahora, bueno, como lo tenemos en leyenda, nos está costando, bueno, todo lo demás, como hasta ahora, nos está costando, a ver, no me he fijado, vale, perfecto, pues eso, está siendo complicado el campeonato, hombre, es verdad que, en principio estamos por encima de las expectativas que podríamos tener con Ferrari, ¿no? Pero bueno, sí que hay carreras que de verdad que son muy complicadas, estamos más abajo, y bueno, pues lo voy a mantener como estaba hasta ahora, han añadido esa posibilidad de estricto, porque es cierto que en algunas curvas de algunos circuitos, bueno, pues se puede saltar uno un poquito de más, de lo que digamos sería un poco aceptable, esas curvas, así que bueno, me parece bien, me parece bien, además que lo hayan añadido como una opción para el que lo quiera poner, y bueno, pues ahora seguimos comentando, bueno, no sé muy bien, veremos los coches en la carrera un poco lo que han cambiado, esas libraries, la carrocería y demás, bueno, pues ahora nos vemos, voy a hacer los entrenos y a la vuelta comentamos a ver qué tal vamos de cara a clasificación, hasta ahora. Bueno chicos, pues ahí estáis viendo cómo han terminado los entrenamientos libres, vale, por lo que veo, los Mercedes no han puesto neumático blando, vale, ha apurado bastante la clasificación, la he apurado a tope, he dado pues unas tres vueltas con cada neumático, y bueno, a decir verdad, con el duro, a ver, no creo que esté, si hago una carrera muy buena, casi perfecta, puedo estar peleando por la victoria, pero estoy ahí, ahí, porque el mejor nipo que he hecho con el duro estaba justo segundo por detrás de Rosberg, y por encima de Hamilton, con 1-9-2, 1-9-2 me parece que he hecho, o por ahí, una cosa así, yo creo que sí, estaba 1-9-1 alto, bueno, en el caso estaba ahí entre medias, y con el blando me he puesto líder con ese tiempo, las otras dos vueltas que he hecho con el blando, bueno, no sé si han sido tres o cuatro al final, las otras dos o tres vueltas las he hecho por debajo de ese tiempo, evidentemente, pero, pues, 1-8 alto, 1-9, o sea que al final, bueno, por ahí por ahí va a estar, tampoco he rodado excesivamente más rápido con el blando, y veremos a ver, porque no sabemos qué ritmo tienen los Mercedes, bueno, yo creo que a Vettel sí podemos intentar, por lo menos esa tercera posición, pelearla, como decíamos, el podio, y bueno, pues vamos a verlo, vamos a la clasificación, a ver si por una vez en, bueno, no sé si decir en mucho tiempo, últimamente, pues eso, las clasificaciones no me están saliendo del todo bien, ya que es a una vuelta y, pues, bueno, cuesta un poco más afinar a una vuelta, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, somos más rápidos en el último sector, está claro, por las dos últimas curvas, que las hago bastante rápidas, y en el primer sector estamos muy igualados, pero puedo llegar a hacer un mejor tiempo, depende de cómo se dé el primer sector, el segundo soy más lento, aquí hemos tenido una, bueno, un poco demasiado abiertos, está un poco fuerte quizás ahí a la curva, pero bueno, yo creo que podemos intentar en el tercer sector recuperar ese tiempo, esta curva no ha sido del todo buena, pero tampoco ha estado mal, bueno, esta no ha estado mal, no ha estado mal, no ha estado mal, seguimos a una distancia prudente, estamos en quintos provisionales, ya veis que en el segundo sector perdemos tiempo con respecto a otros pilotos también, aparte de, por ejemplo, Betel, y luego aquí ganamos mucho tiempo, vamos a ver, va a ser que no vamos a hacer la pole, yo creo, según dos, creo que estamos entre los dos Mercedes, esto puede ser positivo, aunque supongo que saldremos por zona sucia, pero la verdad es que esa entrada meta podría haber sido más rápido, sobre todo en la primera de las dos curvas, vale, ahí he perdido bastante tiempo, sí que es verdad que en esas dos curvas, bueno, terceros al final, por, ¡ay, qué poquito, eh!, hemos estado a una décima de la pole, bueno, a media décima, justa, y fijaros, hemos estado muy cerquita a 17 milésimas de la segunda posición, que ponía segundo, pero en el último instante, esa velocidad que tiene el Mercedes ahí, y eso que hemos salido nosotros más deprisa, ¿no?, de esa curva, que por aceleración hemos ganado mucho tiempo, pero en velocidad punta al final, ahí a media recta ya nos había ganado terreno el Mercedes y Rosberg al final, pues ha conseguido esa segunda plaza, bueno, pues salimos por la zona limpia, el objetivo, ¡ay, perdón! El objetivo es, a ver los españoles, bueno, Fernando, el último, ¿no?, de todos los coches, digamos, un poco quitando las manos, bueno, pues salimos, el objetivo es intentar meter el coche en la primera vuelta y a saco y intentar colocarnos líderes, ¡oh, lo! Está lloviendo, ¡jo! Bueno, no sé cómo va a afectar la lluvia, no lo tengo muy claro, a lo mejor en ese último sector, en la zona que vamos rápido, nos puede beneficiar, veremos a ver, además, ya sabéis que, bueno, soy en ese sentido despistado, no suelo mirar mucho, por ejemplo, el tiempo que va a hacer, y me lo he encontrado ahora de sorpresa. Bueno, pues vamos a la carrera directamente casi, a ver si va a haber parada, en teoría no, neumático de lluvia, va a aguantar toda la carrera. Bueno, pues vamos para allá, a ver qué tal aguanta el combustible. Vamos a ver, apretamos a tope, venga. A ver, bueno, creo que Vettel, Vettel ha salido un poco mejor. A ver, vamos a tapar también la zona del Williams. Ah, y hemos tocado con Vettel, pero no nos hemos dejado espacio, fijaros que nos hemos ido fuera, madre mía, nos hemos ido fuera. Y, bueno, no hemos tenido más remedio, no nos ha dado mucho espacio ahí. Vale, perfecto, bueno, más o menos. Bueno, estamos detrás de los Mercedes, vamos a ver si podemos aguantar su ritmo. O si no, eh, Vettel, uy, le han adelantado a Vettel. A ver, aquí siempre iremos bastante justos. Bueno, lo hemos superado. Y, de momento, bueno, este sector, el segundo sector, es el que peor vamos. A ver si podemos recuperar en el tercero, y de momento estamos muy cerca de los Mercedes. Bueno, aquí no está demasiado rápido, no está de las dos curvas de entrada meta. En esta hemos estado bastante mejor. Vamos a ver, estamos muy cerca. Estamos muy cerca y yo creo que parece que podemos mantener ahí un buen ritmo. Vuelta rápida. Bueno, vuelta rápida era la primera, pero... La más rápida. Uy, qué cerquita Hamilton en cabeza, Rob, el que no se despega, puede haber una pelea interesante. Enseñamos un poquito de rueda ahí, y vamos a dejarles... Ahí he abierto un pelín trazado en el último instante. Bueno, aquí se van un poquito, eh, el motor Mercedes haciendo su trabajo. Vamos a ver la nueva temporada, por cierto. A ver cuándo empiezan los test en febrero y veintitantos, por ahí. Y a ver qué pasa, qué coches van bien, la vuelta de Renault, todo el tema de la nueva temporada, a ver qué tal. A ver qué tal le van a aclarar a Fernando, en todo horror saber a Carlos cómo le puede ir. Ahí el trayazo que me pega al coche, y aquí también. Aquí tenemos que contravolantear. Y quedarse esas curvas concretas y estas. Cuando hacemos la primera de las dos de derechas... Vale, me ha ido pasado ahora, no pasa nada. Continuamos. Aquí contravolanteamos un poquito para luego hacer... Poder entrar bien en esta última. Bueno, pues un pelín alejados ahora, pero seguimos detrás a seis décimas. Yo creo que podemos estar con los Mercedes, visto lo visto. En agua parece que estamos yendo bien. Estamos perdiendo combustible, así que lo voy a bajar. Estamos ahora cerca, pero vamos, yo creo, intentar mirar a ver qué tal vamos. La pista se está secando. Bueno, bueno, cuidado, eh. Cuidado que, vale, lo hemos cambiado. La pista se está secando, vamos a ver esto... Vale, vale. A ver qué sucede de aquí en adelante, porque eso puede suponer... El cielo se abre un poco. El cambio de neumáticos a intermedios, eh. Estas dos curvas siempre complicadas... Y esta tercera hora de derechas... Vale, bien, perfecto, perfecto. Bueno, seguimos muy cerca. Las dos curvas de entrada meta. Especialidad de la casa. Ahí está. Bueno, para ser en agua que tenemos que ir lento, la hemos hecho bastante bien. Esta no me he ceñido tanto al piano, pero bueno, la hemos superada bien y estamos ya a rebufo tremendamente. Vuelta rápida, 1.16.5. A ver, que iba un poco pasado. Mantenemos más o menos la distancia. Aquí se ha visto que si hacemos el sector 1 bien, esa primera curva, podemos hacer un sector... Au. El más rápido, sin duda. Vamos a... Me he pasado un poco de frenada. Bueno, me he pasado... He frenado más pronto, pero he ido soltando el acelerador y aquí en agua... Por un poquito se va un muchito. Bueno. No ha estado del todo bien esa curva. Pero bueno, estamos pegaditos, así que no hay problema. A ver, a ver por detrás. Vete la adelantada, pero le han vuelto a adelantar botas. He intentado el adelantamiento, yo creo, en esa curva. Estoy bloqueando mucho los neumáticos, pero vamos a ver, porque si es verdad que hay que cambiar a intermedios, la pista, bueno, parece que cada vez mueve con menos intensidad. O sea, es más o menos lo que yo aprecio. Yo creo que aquí se ve más despejado, un poquito más de luz. La salida estaba peor la cosa. A ver aquí, que incluso en esta curva ganamos algo de distancia. Hamilton pasando por problemas. Bueno, 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 Rosberg que va a adelantar. Rosberg que va a adelantar, no, van a... A ver... Siguen en pista, siguen en pista. Digo, madre mía, como vayan a boxes, que nosotros no hemos entrado. Creo que pueden aguantar. En breve, madre mía, Rosberg ha adelantado a Hamilton, vamos a intentarlo. Entramos bien en esta primera curva, echamos a Hamilton un poquito fuera. Estamos detrás de Rosberg. Ahora la idea es adelantar... Ostras, se ha ido bastante Hamilton, eh. Se ha pasado. A ver si puede ser aquí. No, va a ser que no, va a ser que no. ¡Oh! Bueno, seguimos, seguimos, no pasa nada. Me ha hecho ahí un derra... Uy, Hamilton, algo le pasa a Hamilton, eh. Está perdiendo mucho tiempo, no sé si habrá... Si habrá tocado con Rosberg algo en el coche. Si hay algún problema o algo. Si haya roto algún... Un trozo del alerón o algo. Rosberg parece que ahora se nos iba. Vamos a dar a tope el combustible. Cuidado que me voy. Me voy. Y bueno, Rosberg, ahora que se distancia parece que tenía más ritmo. El alemán, increíble. Mezcla dos, mezcla dos, mezcla tu madre. Uy, el neumático estaba empezando a... A ver, a ver, a ver, se va a boxes, se va a boxes. Se va a boxes, vamos a ir detrás. Vamos a ir detrás. Neumático, esto, intermedio. Ahí está, uh, lo he cambiado a tiempo. Esperad, esperad, vamos a... Es que no me conocía un poco el menú del neumático. Vamos a darle ahora. Vamos a respetar un poco el tiempo. Le damos ahora. Un poco lo que teníamos que haber hecho antes. Neumáticos. Y para abajo, vale. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Perfecto, vale, vale. Bueno, pues Rosberg quedó un pelín adelantado con respecto a nosotros. Vamos a ver si podemos ganarle esa distancia. El neumático se estaba empezando a desgastar el nuestro, hemos blocado varias veces. Quizás eso nos estaba costando unos segundillos. Vamos aquí, por salir ya rápido. Bueno, yo creo que hemos mantenido bien la distancia con Rosberg. Bueno, estamos ahí. Hamilton, no sé si descartado, ¿eh? Vamos a ver, porque si nos ponemos líderes, a lo mejor se acerca por detrás. Hay problemas para salir de aquí. Vamos a tener que apretar ahora al máximo. Y ahora, no hay nadie que le dispute la primera posición a Rosberg. Con lo cual, quizás, se nos marche. Pero vamos a intentar apretar. Esta sería la primera vuelta de calentamiento, la que podríamos aprovechar para tirar. Vamos a ver, voy a intentar hacerlo a base de último sector. Darle caña a ese último sector. Porque el Mercedes de Rosberg parece que tira bastante y se nos está escapando. Problemas, ¿eh? En este sentido. Botas tercero, ¿eh? Y vete el cuarto. Aquí nos ha dado para apretar a tope porque hemos acelerado un poco tarde. No hemos hecho muy bien estas curvas, ¿eh? Vamos a ver si nos podemos acercar a algo en... En estas de ahora. Bueno, demasiado por fuera. Y nos acercamos a Rosberg. Ahí, bueno, en la primera de las dos curvas me salgo bastante, me salgo bastante afuera. Uno, dieciséis, cinco otra vez. Repitiendo casi tiempo. Estoy intentando darle al máximo porque una vez nos acerquemos a Rosberg, si le adelantamos, bueno, al menos estaremos ya en la pelea y ahí es más difícil que nos saque ventaja. Pero como ya tenía una ventaja acogida, es lo que nos está costando recuperarle. Pero yo creo que si se nos va poquito en este segundo sector, podemos en el tercero de nuevo ponernos muy, muy, muy cerca. Si no puedes, hombre, una segunda posición por detrás de Rosberg estaría bastante bien. Pensando, insisto, en que yo creo que Hamilton va a ser el más duro de los dos Mercedes al final de temporada. Pero bueno, quizás nos hubiese venido bien una pelea aquí entre los dos Mercedes. Está claro porque nos da unos décimas extra por vuelta cuando se están peleando. Problemas ahí. Pero bueno, estamos en una distancia buena que podemos aquí apurar. Cada vez me he pasado, ahora no tanto, pero yo he pasado en esa curva. Cuidado, la zona amarilla no nos ha afectado en este caso. Bueno, estamos como antes yo creo. Así que calma y continuamos avanzando. El combustible ahora que se está gastando, pero más lentamente. Más lentamente aquí nos acercamos un pelín. Así que positivo en ese sentido. A ver el rebufo si lo podemos aprovechar. Gotas, vale, gotas nada. Bien, bien, estamos cogiendo algo de rebufo. Esto nos viene muy bien. Vamos a aguantar de momento en esta curva. Ahí nos hemos ido un pelín largos al final. Es que parece mentira que vamos bien en la curva. Pero a lo último, ya cuando estamos frenando bastante ya el coche, bastante frenado. Nos hace un poco de aquaplanning ahí y es cuando viene el problema. Bueno, nos ha escapado ahí en esa curva después de la recta. Pero bueno, podemos hacer bien la entrada meta y ganarle de nuevo tiempo. Aquí la hacemos bastante aceptable esta. Ahora esta bastante bien. Vamos, sí. Incluso no sé si hemos ganado algún... Bueno, un metro no, pero algo de distancia. Sí, bastante bien ahora. A ver la línea amarilla, el tope amarillo lo superamos bien. Estamos muy pegados. A ver si podemos intentar el adelantamiento. Uno, trece, nueve. ¿Cómo se está secando la pista de rápido? Ahí está, lo tenemos. Rosberg que se va para afuera. Vamos manteniendo en el último instante una rueda. La rueda delantera por delante del piloto alemán. Que además yo creo que por eso no ganaba metros porque se ha pasado un poquito de frenada. Le hemos aguantado bien. Y ahora pues nada, mirar al frente. Ahora casi que va a ser más complicado tirar, ¿no? Porque cuando va alguien por detrás siempre nos da esa velocidad extra de tener que apretar para alcanzarle. Y porque le vamos viendo un poquito, ¿no? Los puntos de frenada. En esta curva, por ejemplo, que es un poco ciega. No se ve muy bien el giro de izquierdas donde empieza, donde está la curva exactamente. Pues ahí podemos ir viendo un poquito, ahora no. Pero bueno, bien, bien. El momento bien que vamos liderando. Hemos bajado el combustible. Y le hemos sacado una ventaja importante ahí en esa curva que ha fallado. Ojalá pudiésemos solamente con estas dos curvas en el vuelta a vuelta regular eso, ¿eh? He pillado el pivote y hemos perdido tiempo saliéndonos por ahí, ¿eh? 1.14.7. No hemos hecho ahora una vuelta tampoco tan rápida. Y claro, la pista poco a poco va mejorando y va a haber que adaptarse un poquito para los puntos de frenada, supongo. Va a haber que fijarse a ver si hay que entrar a poner seco, ¿eh? Porque está la pista bastante seca. Lo que no sé es cuándo ponerlo, cuándo arriesgar. Habrá que ver si otro piloto entra. Habrá que estar pendiente sobre todo de Rosberg. Que en una vuelta nos podría recuperar esa distancia. Eso si no, nos la recupera antes. Estoy frenando ya como cuando en seco, más o menos. Bueno, bueno, pues esta carrera de Austria que está saliendo bien, ¿eh? 10 de 18 vueltas. Cuidado ahí. Ha sido una buena curva. No he tenido un poquillo de problemas ahí. Pero bueno, retomamos. Y bastante bien. Venga, va. Vete el que va cuarto, ¿eh? No puede con botas. A ver si hemos ido un poquito largos. Ahora esta me la he tomado más con calma. La segunda de las dos curvas. Pero la primera me había pasado. Bueno, Rosberg que no puede con nosotros. 1-15-0. Estamos poco a poco bajando los tiempos. O sea, subiendo los tiempos, perdón. Yendo más lentos, quiero decir. Estas dos últimas vueltas hemos ido cada vez más lentos. También por el neumático que se está... Se está... Desgastando. Poco agua hay en pista. Y se está quedando sin goma, ¿eh? Y no sé muy bien dónde coger un poco el agua. Se acerca a Rosberg, yo creo, por cierto. A ver, hay que intentar dar el máximo. Ah, problemas ahí. Hemos pillado un poquito la zona verde. Bueno, todavía mantenemos algo de distancia. Importante. Bueno, no está mal. Podría haberse hecho mejor la curva, pero al final no ha estado mal. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho, ¿eh? Vamos a aguantar en pista de momento. Uy, me he ido muy largo aquí. Estamos empezando a ver signos de desgaste en los neumáticos. Todavía no hay que cambiarlos, pero ya no te ofrecen un rendimiento. Uy, he entrado a boxes. Todo el mundo entrando a cambiar el neumático. Bueno, momento difícil. Momento complicado ahora. Momento complicado ahora. No hemos entrado a boxes y vamos a apretar ahora. El neumático desgastado, el neumático que no debemos de llevar. Rosberg nos puede ganar tiempo de nuevo. Vamos a intentar hacer una buena vuelta. Va a ser muy difícil, pero confiemos DRS. Perfecto. Ya se puede activar el DRS y todo, aunque todavía veamos algunas gotas. Y supongo que... Vamos a ver qué neumático podemos poner. Me tengo que pensar ya porque hay que cambiarle ya, ¿eh? Hay que dar la orden ya. Van más deprisa estos coches que yo, evidentemente. Sería un buen juicio ver qué neumático llevan. Hemos hecho muy bien esta curva. Ahí, no me he enterado cuál decía. Vamos a ver, el blando. Vamos a poner el blando. Ahí está, el blando. Ya nos lo han asignado. Perfecto. Vamos a ver si no perdemos con Rosberg la posición. Espero que esos todavía sean pilotos de detrás. Supongo que sí. Al menos que esté justito, que podamos estar ahí. Hemos ahorrado combustible. Ahora podemos darle a tope. De hecho, ya la había dado y a lo mejor al final ya nos va a sobrar combustible y todo. De momento... No ha pasado Rosberg. Vamos a ver que no sea ese, por favor. No es ese. A ver la curva. Lo hacemos bien, más o menos. Ahí está Rosberg. Nos ha adelantado Rosberg. Tenemos el combustible a tope. Bueno, pues nos ha ganado ahí la partida con la parada. Pero yo creo que... Bueno, hay que intentarlo. Hay que intentarlo en nuestra vuelta de calentamiento de neumáticos. Eso es lo malo. Él ya le tiene calentado. Pero hay que echar el resto de RS. Rosberg no lo va a tener, ¿eh? El de RS. Aquí ganamos unos metritos. Y vamos a ver en la entrada meta. Qué carrera más completa. Lluvia. Con neumáticos de lluvia. Intermedios. Y ahora finalmente... Neumáticos de seco. Perdemos algo de distancia. Ahora hay que adecuarse también a la pista seca. Oh, claro. Ahora no nos ha hecho, por ejemplo, ningún tipo de derrape el coche. No hemos tenido que contravolantear. Y claro, yo ahí lo he gestionado mal. Cuidado, accidente terrible. Pasamos del accidente. Bueno, 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 bueno. Madre mía, Rosberg, que se ha quedado fuera de carrera, yo creo. Esto vale... Esto es oro. Estos puntos pueden ser oro. Problemas con los doblados. Madre mía, luego veremos la repetición. Madre mía, qué... Qué forma de... Bueno, Rosberg veo que sí de segundo, pero yo creo que era el coche que se había quedado entre la zona de pista y la zona de entrada boxes. Se había quedado ahí un coche estancado. Hombre, no quiero desearle mal a nadie, pero esperemos que... Que fuese Rosberg, ¿por qué no? Y puede Vettel hacer el podio, que va por detrás de Botas, supongo. Dios mío, qué accidente terrible. Tres coches involucrados, creo. Bueno, estoy un poquito desconcentrado. Sí, Rosberg baja la tercera posición y queremos a ver si baja más o no. Sí, estoy un poquito... Porque todavía no me he adecuado a la pista seca, no estoy pensando como en seco. Estoy pensando en las acciones que hemos visto, los golpes y... Y un poco estoy utilizando como si fuera agua. Yo creo que tenemos la carrera más que ganada, quedan pocas vueltas. También no sé si he arriesgado al poner el blando. Yo creo que nos daba el blando para hacer esta... Joder, qué mal. De todas formas... Vamos a bajar el combustible. He pillado la zona... O sea, he colado por el interior de la curva, pero creo que ni siquiera hemos ganado tiempo. Evidentemente, hemos hecho vuelta rápida porque... Porque estamos con neumático blando en el seco. Bueno, el seco está todavía un pelín de agua, pero la pista está allá perfectamente. Para apretar a tope sin necesidad de... de poner atención, digamos, en ese poquito agua que hay. Bueno, pues... Me calmo un poquito porque es que ese accidente ha sido terrible. Ahí... Menos mal que no me he visto involucrado. Aunque, bueno, siempre tenemos los flashbacks, claro. Pero, madre mía. Madre mía. Menos mal que cuando yo he pasado, he pasado mal por la zona normal. Prosbert se le ha encontrado, no ha frenado a tiempo. Y creo que ha sido así, ¿eh? No sé si a lo mejor los dos pilotos que iban se han chocado entre ellos y luego Rosbert se lo ha encontrado. Pero yo lo que he podido ver, yo creo que Rosbert se tragaba a uno de los dos. No sé si entre ellos también se tocaban, pero Rosbert iba más rápido y se le comía. También, bueno, iba mirando un poco eso, pero iba mirando sobre todo la pista. Bueno, ahora... Hemos hecho una vuelta similar a la anterior prácticamente. Una decimita más lento. Y vamos a apretarle ya, ¿eh? Vamos a apretarle ya porque, bueno... Hostia, el neumático se está dañando, pero bueno, ya lo que queda va a aguantar el neumático. Quizás el blando haya sido una apuesta... la apuesta buena, pero un poquito justa, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. En el momento se mantienen unos niveles óptimos todavía. Si nos permiten ir bastante deprisa. Aunque, bueno, se pone amarillo bastante rápido. De todas formas, tenemos mucha ventaja. Y casi que podría gestionarla en vez de ir a hacer una vuelta rápida, que es lo que quiero hacer. Quiero hacer una vuelta en unos 9. Pero, bueno, va a estar complicado. Quizás también el poco agua que haya, a lo mejor sí que frena un poco lo suficiente como para que no hagamos ese tiempo deseado. A ver que no la tengamos ahora. Alonso se aparta perfecto. Alonso, sí señor. Eso, eso sí que... Venga, 1, 9, 7. Ahí sí, Fernando, como sabe Fernando y como se ha apartado. Además que va en una posición... Estamos doblando y... En una posición demasiado atrasada. Bueno, pues el neumático sí, sí. Se pone preocupante ahí la cosa, pero... Esta vuelta y la siguiente nos va a aguantar. Y de hecho hemos hecho el 1, 9, 7 con el neumático, como lo veis. O sea que podríamos hacer un 1, 9 bajo. Yo creo perfectamente esto. Bueno, el combustible va bajando. Seguramente ahora la última vuelta lo quitaré. Y vaya victoria en Austria. Vete el tercero. Vamos a completar ahí el doblete en el podio. Ha podido ser primero y segundo, pero yo creo que por potencial podríamos. Pero Vete Botas, que seguramente, pues... No me acuerdo durante el campeonato, pero suele hacer buenas actuaciones y no sé, es probable que esté haciendo el campeonato vaya muy bien. Ahora mismo ya digo que no me acuerdo. Y madre mía, qué carrera, ya digo, completísima. Bueno, ahí entraba demasiado pronto el girado. El DRS, que novedad. Novedad que lo tengamos porque normalmente hemos ido toda la carrera sin él. Bueno, pues ahora el fallo ha sido mío. Porque, bueno, mío. A ver, sí, en cierto modo. No esperaba yo que me dejase el hueco así, de esa manera. Es que también el manor lo ha hecho un poco mal. Porque viendo la distancia que tenía, podría haber girado normal y haberse apartado en la misma recta. Y hemos perdido prácticamente nada de tiempo. Entonces, claro, ahí el problema que hemos tenido es que me he ido un pelín, solo un pelín largo, pero ese pelín ha hecho que chocásemos con la rueda. Porque ya digo, quizás lo he hecho mal yo en ese sentido, pero me he pasado un pelín. Pero imaginaos que no estuviera ese coche, hubiésemos trazado la curva sin problemas, a pesar de ese pelín que yo me he pasado. Yo creo que, después de haberlo dicho y haberlo analizado, sí, el problema más ha sido del manor, que en vez de hacerlo en la curva, en la recta es mucho más fácil. El haberse quedado estático en una zona y haber reducido un pelín de velocidad para mostrarse fácilmente por dónde deberíamos de adelantarle. La verdad es que ha sido más problema. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues ya está, victoria. Victoria, victoria en Austria. Victoria. Ander a cuadros y pasamos por meta. Lástima que no nos deje manejar un poquito más el coche, porque haríamos ahí un poquito lo típico, acercarnos al muro y demás, pero bueno, no ha podido ser. Pues, madre mía, qué bien, qué bien ha salido el Gran Premio, porque metemos una atacada al Mundial tremenda. Primero Hamilton, esos problemas, ahora veremos, a ver si ha tenido algún toque con Roswell en esos adelantamientos, que le haya producido, bueno, pues una rotura ahí de alguna parte del coche, del alerón o algo, y ha tenido que entrar. Eh, y Roswell, no sé en qué posición ha acabado, ahora lo vemos. Grande la celebración, doblete de Ferrari. Que, bueno, en condiciones normales sería imposible. Y, vamos a ver, Hamilton sexto, vale. Eso entra. Y Roswell décimo, rescata un puntito nada más, eh. Hamilton ocho puntos, se va a poner yo creo por delante Hamilton. Vamos a ver. Ahí está Hamilton por delante. Bueno, ahora mismo le sacamos una carrera a Hamilton. Una carrera. Y nos interesa que sigan en ese duelo particular. En este caso, que Roswell quede por delante, que va un poquito más atrás. Eh, Hamilton ha debido de ser eso, ahora lo vemos. Y claro, por eso ha perdido posiciones. Y, no sé, luego en las paradas, no me he fijado, lo podréis haber visto, cuántas paradas ha hecho Hamilton. A lo mejor, ha hecho una parada, al final lo ha compensado, pero yo creo que no. Habrá entrado, sí ha entrado y habrá puesto, habrá hecho una parada más. Es que ya lo hemos pasado y no lo puedo ver. Vamos a ver. Sí, sí, yo voy a total aquí al inicio. Buah, qué carrera, eh. Qué carrera. Ha sido muy bonita porque hemos podido estar por los pelines, pero hemos podido estar con el ritmo... Fijaros, vamos a ver primero esta ocasión. Por los pelines, pero hemos podido estar con el ritmo de Mercedes. Y bueno, decía yo lo de... Vettel, quizás a lo mejor la lectura mía haya sido mala y Vettel sí nos ha dejado más o menos espacio justo aquí. Hubiésemos tenido espacio. Luego ha abierto la rueda, pero ya habíamos pasado. O sea que quizás sí que hubiésemos tenido espacio, lo que pasa es que hemos acelerado muy de golpe. Quizás debería haberme abierto un pelín más y haber girado más tarde. Lo que pasa es que no he querido darle espacio a Vettel para que se abriese, ¿no? Entonces me he tirado como un loco. Y bueno, pues lo hemos pasado ahí. Le ha costado el adelantamiento, creo. No sé si ha sido aquí. Creo que sí. Le ha adelantado a Williams. A ver... Volvemos desde la cámara de Vettel. Sí, aguantado a Williams. Muy bien por fuera. Botas, tremendo, ¿eh? Bueno, luego analizamos al final del vídeo en el de una clasificación que decía yo de botas y no me he fijado. ¿Veis? Y es que se me han olvidado todas las cosas. Lo que me extraña es que Vettel no haya podido luego adelantarle. Bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. Ahí está, ahí está. A ver... No sé si lo vemos entero. Es que aquí no da la impresión de que lleve nada roto del alerón al menos. Espera, sería la batalla. Vamos a ver. Ahí se ha ido. No sé, no he apreciado nada raro en el adelantamiento tampoco. Vamos a verla en esta cámara. A ver, el jamiento no sé que va por dentro. Por fuera Rosberg, le adelanta. Ahí no parece que haya rotura de nada. de alerón. No, perdón, este era Rosberg. Este era Rosberg, Hamilton era el otro pues lo ha gestionado fatal Hamilton. Una vez que aquí se ha puesto ya por delante podría haber trazado la curva bien. Y es que ha tenido ahí un amago con Rosberg importante de que le podía pinchar la rueda pero yo creo que no, que pasaba bien. Y esa hierba que salta por ahí no sé de quién es. Ah, nuestra. joder mía. Bueno, pues ahí estaba el adelantamiento a Hamilton. Bajando marchas y girando en la curva. Hamilton se quedaba en la estocada. La de boxes evidentemente aunque iba más atrás, ¿no? Pero le habrá dado tiempo, ¿no? Uy, 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 esto huele a problemas. Problemas de... Oy, 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 algo ha pasado en la entrada. Madre mía, aquí está el problema, joder, hasta que me ha costado encontrar el problema, ¿eh? Vamos a ver qué cojones ha pasado. Se veía un... con un humo negro ahí, no sé qué cojones ha pasado. Hamilton ahí parándose. Literalmente algo ha pasado raro en el juego. Un bujo, algo por el estilo. Ha mandado parar al resto de la parrilla, se le ha quedado la marcha enganchada ahí o algo, está vibrando el casco, el volante y todo. Pero bueno, ¿pero qué es esto? Bueno, esto es increíble, está en tiempo real, no está parado ni nada. Está a velocidad normal. ¡Oh! Le han pegado... ¡Ostras! 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 A ver, a ver, a ver, a ver que le han pegado por detrás. Porque me lío con mis cámaras. ¡Oy, oy, oy! Le han pegado por detrás. Ahí está, vamos a ver. Le han dado y venían todos por detrás. Y creo que eso ha facilitado que Hamilton entrara a la boxe. Le han empujado y le han metido a boxe. Ahí está nuestra salida que no era demasiado buena. A ver, aquí intentábamos adelantar y lo conseguíamos, claro. De hecho, ahí, bueno, Rosberg, vamos a ver de su cámara se ha abierto demasiado. Nosotros lo hemos hecho perfecto. Él ha habido un momento que ahí está, ha alargado demasiado, se ha ido largo. Ha intentado, yo creo, por todos los medios alargar para girar, pero no le hemos dejado espacio porque teníamos bien metido el coche. Salimos de boxe, viene Rosberg, adelanta Rosberg y a la caza de Rosberg. Continuamos y atención, ha sido aquí, ha sido aquí. Vamos a verlo desde la perspectiva de Rosberg, a ver qué ha pasado. Bueno, 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 claro que Rosberg se ha tragado, claro que Rosberg se ha tragado al Manor, se lo ha tragado porque estaba en mitad de la pista. Bueno, Rosberg, creo que lo ha hecho bien, no sé cómo, pero me ha visto a tiempo, me ha cambiado la trayectoria, aunque lo más fácil era irse por fuera, por la izquierda. Creo que Rosberg iba bien para esquivarle, le iba a haber esquivado, pero ese choque, vamos a ver, ¿y esto? ¿esto qué ha pasado aquí? Madre mía, todo lo que ha pasado en un momento. Están los coches desubicados, no sé quién hay en cada posición, esto es tremendo. Está todo liado, pero un tremendo lío, madre mía, el vídeo se me está alargando. Bueno, a ver, a ver el Lotus, primero, vamos a ver lo que ha pasado en el problema en el que estábamos. El Lotus venía, no sé qué ha hecho el Force India, iba yo creo a la calle del Boxer, pero se pasaba, el otro intentaba adelantar por dentro, no sé santo de qué, pero porque iban a Boxer, no lo entiendo. Total que, sí, el Force India ha ido a Boxer, ¿habrá roto algo? No sabemos si tiene algo roto, el alerón puede ser, sí, pero ya se habían tocado aquí, aquí, claro, le ha perdido ahí, no, no, le llevaba roto. ¿Dónde lo ha perdido? ¿Se ha chocado con el mismo Lotus? ¿Ha debido ser? Sí, sí, ha debido ser con, no, con un coche de delante. Oh, madre mía, de verdad, ¿qué cojones ha pasado ahí? Otro con el alerón roto por aquí detrás, el otro Sauber, aquí ha venido, yo creo, el accidente que decíamos, oh, madre mía, madre mía, la que se estaba liando, madre mía, la que se ha liado en un momento, se estampaba el mano, se estampaba Rosberg, y Rosberg se quedaba, y por detrás había otro accidente, si es que, ahí estaba Rosberg, el que se quedaba ahí, y no sé si ha podido entrar a boxes, madre mía, madre mía, no me digas que ha tenido que dar una vuelta entera sin alerón, una vuelta entera sin alerón, tremendo, el calvario de Nico Rosberg, yo creo, yo me hubiera saltado, por ahí, no sé, creo que no, no se puede, no se puede hacer, no debería, no, no, no podría hacerlo, no podría hacerlo, tendría que haber seguido esta vuelta, pero vamos, yo, en el juego, evidentemente, me hubiese tirado, de cualquier manera, para adentro, ha ido perdiendo posiciones, y bueno, pues ya está todo visto, ya está todo visto, nos hemos liado mucho, a ver el morro, cómo se lo cambian, bueno, no se ve el morro, ahora sí, madre mía, buf, del juego, bueno, pues, no sé, los skins, las libraries de los coches, los chasis y demás, las carrocerías, los cambios que ha habido, los podréis haber visto un poquito, si no sé si habéis distinguido de algunos, en esta actualización para PC, bueno, pues al final, como digo, Botas, Botas, está muy cerca de Vettel, Botas, bueno, Massa también, están los dos muy bien, Vettel, ya hemos dicho que ha tenido problemas en algunas carreras, en esta en concreto, pues también, no ha podido conseguir la segunda posición, en este caso, ya que los Mercedes han quedado fuera, de las posiciones de arriba, pero, pero bueno, ha sumado en esta carrera bastante, pero ha habido otras que se ha quedado fuera de puntos importantes, pero, pero sí, está haciendo buen campeonato los dos Williams, y bueno, está fuerte Botas, Carlos está con 10 puntos, y bueno, pues 25, una carrera de ventaja, para la de Gran Bretaña, gran premio complicado, veremos a ver si al menos me puedo meter en el tercer cajón del podio, lo voy a tener difícil, carrera complicada para mí, pero bueno, al menos tenemos ahora un colchón que podemos ir gestionando, para las próximas carreras, e intentar ganar, como esta de Austria, en las que vayamos potentes, así que aquí lo dejamos, chavales, un saludo, espero que os haya gustado la carrera, ha tenido de todo, neumáticos de lluvia extrema, cambio a intermedios, cambio a seco, accidentes por todos los lados, creo que hemos pilotado bastante bien, hemos gestionado un poco ahí la gasolina, que se nos consumía muy rápido, la hemos ido gestionando, y creo que al final la carrera ha sido bastante solvente por nuestra parte, también un circuito que no es muy complicado, pero bueno, nos quedamos con esos puntos que hemos conseguido sacar, hasta la próxima chavales, muchas gracias a todos.